La diputada doctora Ángela Pozo acompaña al jefe del estado. No se le escondía a la gente, ella era doctora Pozo, no se le escondía a la gente. Dice Laguna Salada, Esperanza y también mao, dice Laguna Salada, Esperanza y también mao. Es que la doctora Pozo, tiene todo el mundo asustado. Es que la doctora Pozo, tiene todo el mundo asustado. Eso lo dice Canalda, ella es lo mejor de ahora. Eso lo dice Canalda, ella es lo mejor de ahora. Y así le llegó su tiempo, la doctora Senadora. Y así le llegó su tiempo, la doctora Senadora. Porque ya desde el Congreso, hace todo con medida. Por eso en toda la impuesta, la doctora siempre arriba. Por eso en toda la impuesta, la doctora siempre arriba. Soñamos con la misma provincia y un mejor país. Trabajemos juntos por todo lo que pasa. ¡Gracias!